¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué le pasa? 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 ¿Qué le pasa? ¿Dónde? ¿Qué le pasa? 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 ¿Mierda! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿La mano, la mano y lo te da una mano? que te ayude el costero si no puedes un poquito más a la derecha bien, adelante, veniste antes, vamos a fijar los fracos bueno, un poquito más a la izquierda delante veniste, cuidadito que te va a tirar la calle bueno, bueno controlando siempre el paso y en la acelera se tapó justo a la llevada un poquito más a la izquierda delante un poquito más a la izquierda delante bueno aquí delante, lado suelto señores, atento el coste de derecho que está la calle mala para todo el mundo vamos a ir todo el estado cuando se deten Christine depende lo que está fácil ¿o ella es al final? ¿as bien? que está listo que está listo ¡sos he isazionión, facebook! La hora de acelerar, el suelo con huello. Mucho mejor, eh. Cuidado, baché, aquí en el costero. No tenemos por qué hacer los daños aquí en el barro, eh. y la puntera izquierda abrirá un poquito y fuera a sacar una espalda en la masoquista con la suerte que se va a hacer atentos a los cambios de terreno atentos a las mineras que cambien si las caras no quedarse tampoco con el andando que andando quedarse quedarse con el cuando pesen buena equipación lleva la soldada era un mentiroso mucho mejor esta para la derecha esta para la derecha no puede hay el cueste un poco tanto derecho que esta en banda si atento a la primera que lleváis aquí al cantarillo atento a la primera que lleváis aquí al cantarillo no 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 pidáis más pasos no pidáis más pasos que la trasera no llega bueno vámonos Lolo que tu si llegas vamo 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 vamo